Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, la de AgroRadio. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM. Aquí sabes que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de una reunión para acercar posturas. Coag Andalucía se reunió la pasada semana con la directora general de Industria e Innovación y la cadena alimentaria, Cristina del Toro. Y de ahí salieron cosas de las que vamos a hablar con Sergio López, que es responsable de producción ecológica de Coag Andalucía. Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días, José Antonio. Imagino que estáis satisfechos con esta buena predisposición de la dirección general ante vuestros planteamientos. Pues sí, hubo una predisposición y lo vieron bien. Las propuestas que le hicimos sobre varios temas que considerábamos que eran prioritarios y de gran importancia. Oye, la producción ecológica lleva años experimentando un importante crecimiento en Andalucía. Sí, de hecho somos la comunidad que más crecimiento estamos teniendo en España. Estamos ya cerca del 30% en el cómputo andaluz. Y bueno, y Almería también, desde el 2013 hemos subido casi un 1.000%. Estamos ya rondando casi las 4.300, creo que eran, las 4.300 hectáreas. Por lo tanto, unos números bastante importantes. Otro de los temas, Sergio, que trataste y supongo que sería la estrategia de la granja a la mesa de la Unión Europea. ¿Cómo está el tema este? Bueno, la agenda, el intento de la agenda 2020-30, perdón, está, como tú dices, lo de la granja a la mesa. Es verdad que se están poniendo medidas para potenciar la agricultura ecológica. Como te he dicho antes, Andalucía a día de hoy estamos liderando ese crecimiento. En España se propuso, o la Unión Europea tiene como objetivo pasar a un 25% de la superficie agraria en ecológico. Y nosotros estamos en el cómputo andaluz en un 29%, por lo tanto, hemos conseguido los objetivos. Pero nosotros, sobre todo, lo que focalizamos fue que ese crecimiento está muy bien, pero ese crecimiento hay que consolidarlo y ese crecimiento hay que mantenerlo en el tiempo. Y para eso, todas las propuestas que le hicimos a la directora general. Oye, ¿cuáles son los grandes retos que se plantea la producción ecológica en nuestro territorio? Pues mira, principalmente nosotros apostamos por reactivar el Consejo Andaluz de la Producción Agrícola, ¿vale? En el último consejo se propuso pasar de dos reuniones anuales a una. Nosotros seguimos pensando que ese consejo tiene que tener una importancia fundamental, porque están todos los actores del sector en esa mesa, ¿vale? Y creemos que ahí es donde se tiene que tomar las decisiones importantes. ¿Cuáles son? Pues principalmente la evolución de la oferta y demanda. Nosotros tenemos que tener en cuenta que con esta crisis alimentaria muy probablemente la demanda se vea no disminuida, pero sí mermada y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Luego hay otros retos, por ejemplo, como el tema de las certificaciones de insumos. Estamos muy preocupados con ese tema, sobre todo por contaminaciones indirectas de esos insumos que los agricultores utilizamos con la seguridad de que tiene un sello ecológico o un sello de una certificación ecológica. Y algunas veces, no siempre, pero sí algunas veces, nos encontramos con problemas de contaminaciones indirectas derivadas de esos insumos. Y eso hay que ponerle control. Otro tema importante que vemos es el tema del fraude en la comercialización, ¿vale? En fruta y hortaliza se está haciendo un trabajo bastante bueno, pero hay otros sectores en alza y en crecimiento que también hay que seguir controlando, ¿vale? Porque la mayoría siempre vamos a hacer las cosas bien, pero siempre hay una minoría que se quiere aprovechar de ese crecimiento. Y eso hay que ser bastante contundente en ese aspecto. Oye, Sergio, ¿os parece bien la decisión de reactivar y dar más protagonismo a la IFAPA en las investigaciones que necesita el sector? Correcto. Ese fue otro punto importante. Creemos que es un acierto. Creemos que es un acierto porque hay mucha incertidumbre con varios aspectos, sobre todo el tema de contaminaciones indirectas, ¿vale? Que muchas veces los agricultores están muy indefensos, porque tenemos que justificar de dónde viene esa contaminación y no está claro, ni la Administración tiene claro de dónde viene. Entonces, los IFAPA tienen que ser un actor activo para conseguir que sepamos y se pueda sancionar el que lo hace mal y tener una flexibilidad con aquel que no lo ha hecho, que por circunstancias ha tenido esa contaminación indirecta de la que estamos hablando. Eso pasa en muchos sectores. Hay excepciones en muchos sectores, pero aquí en Andalucía todavía es verdad que tenemos un trabajo importante que hacer en ese sentido. Oye, desde COAG Andalucía habéis solicitado estar presentes y participar en esa nueva ley de fomento de la producción ecológica. Claro. Principalmente porque nosotros podemos dar o podemos centrar en las necesidades reales que tienen los productores. Evidentemente tienen que entrar todos los actores de la cadena, porque a todos nos influye, pero creemos que somos un actor importante para reflejar las necesidades de los productores. Pues Sergio López, responsable de producción ecológica de COAG Andalucía, te damos las gracias por atender la llamada siempre de AgroRadio y por contarnos lo que haya acontecido en esa reunión para acercar posturas. Muy bien, muchas gracias a vosotros por mostrar interés en la producción ecológica. Gracias. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es en el control de sonido. Andrés Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobo, Salio Obregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.